Hey Millenians, ¿cómo están? Buen día Millenians, ¿cómo se encuentran queridos amigos? Estamos aquí en el cuarto videíto, hoy es jueves, espero que tengan un jueves bendecido, tengan un jueves de victorias, tengan un jueves muy pero muy bueno, ¿ok? Yo quería compartirles aquí con ustedes rápido, como estamos haciendo esa serie de videos, sobre la diferencia, es muy bueno saber la diferencia de la compasión y el poder de Dios. Muchas personas confundimos cuando estamos metidos en una doctrina, en una religión, que todo el mundo dice, no, Dios es bueno, Dios es buenito, Dios me entiende, Dios te entiende, Dios es bueno, es muy bueno, Dios es misericordioso, sí, es muy misericordioso, Dios tiene compasión de mí, sí, también tiene compasión de ti. Solo es que yo quiero llamar la atención para una cosa que ustedes tienen que saber para no caer en esa, vamos a decirlo, en sí, esa mentira que a veces el mal quiere colocarnos en nuestra cabeza. Hay la diferencia de la compasión de Dios, la compasión de Dios, la compasión de Dios se basa en la misericordia de otorgarnos el perdón, el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestras fallas, nosotros que somos fallos, somos imperfectos, Dios, el todopoderoso, Dios, el universo, como quieras llamarlo, nos perdona. Ahora, a eso se refiere con la compasión y la misericordia de Dios. Ahora, el poder de Dios es diferente, porque cuando hablamos de poder de Dios, hablamos de qué? De fe. El poder que Dios nos otorgó a todos nosotros es el poder de la fe. Entonces, ese poder es el que nos lleva a la conquista de las promesas de Dios, las promesas de Dios que están en su palabra. Entonces, tengan claro eso, las religiones, las religiones en total nos enseñan que, ay, que nosotros tenemos que ser buenitos y que la misericordia, que hay compasión de mí, tenga compasión de mí, Señor, que no sé que yo soy malo. Él sabe que nosotros somos fallos, Él sabe que no somos pecadores, pero por eso Él no va a cumplir las palabras, la promesa que Él tiene en su palabra. Él nos va a perdonar, sí, en caso que vos invoques el nombre de Dios en humildad, en sinceridad, Él te va a perdonar. Pero ahora, conquistar, ya sea, en cualquier área de tu vida, conquistar materialmente, financieramente, conquistar la paz, conquistar tu salvación, todo eso es por un poder de fe. Cuando vos actúas tu fe, Él es obligado a cumplir su promesa. Si vamos a ver un ejemplo muy fácil en la Biblia, no sé si ustedes ven, cuando Jesús cura a una persona ciega. La persona ciega, Jesús estaba llegando a una ciudad, estaba pasando por una ciudad, y un montón de gente estaba con Él, porque Jesús ya era, Él hacía muchos milagros, porque Jesús ya estaba. Vamos a decirlo, vamos a decirlo en ciertas partes, famoso, porque Jesús era Dios en esa persona, ¿no? Entonces, un ciego le va diciendo, Jesús, ten compasión de mí. Jesús, le grita dos veces. No le grita, le dice, Jesús, ten compasión de mí. Hasta que uno de esos momentos, la rabia que Él tenía por ser ciego, la persona por ser ciego, hace que Él grite de una manera que Jesús paró. Imagínense, tanta gente alrededor de Jesús, y el grito que dio Él, era una manifestación de su fe, una manifestación de su fe, que hizo parar a Jesús. De tanta gente que estaba, imagínense, miles y miles de personas siguiendo a un tipo, a una persona, que era Jesús, y un grito, un grito tan fuerte que hizo parar a Jesús. Entonces, cuando Él gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Él pidió su compasión, la tuvo. Solo es que su fe de gritar, de actuarla, de decir, Jesús me va a curar, es diferente. Ahí Él manifestó el poder de la fe, que fue lo que lo curó. Entonces, Jesús le dice, que vea, ahora ya no está ciego. Entonces, querido Milena, quiero dejarle eso bien claro. No se dejen engañar que porque ustedes creen que pueden sensibilizar a Dios para conquistar, para tener una familia unida, para que su madre, por ejemplo, vos que sos madre y padre, tenés un hijo que está en problemas, que está en cosas que no son buenas, vos que sos soltero, que solo querés llenarte de sentimientos, estar haciendo cosas que no son correctas, jóvenes que se meten a muchas cosas que no son correctas, quieren tapar ese hueco que tienen adentro, o quieren alguna cosa a cambio de lo que le piden a Dios. Y sepan que la misericordia, la compasión de Dios, viene para nuestro perdón. El perdón de nuestros pecados, el perdón de lo que nosotros hacemos. Ahora, si tú quieres probar la palabra de Dios, si tú quieres que Dios se manifieste en tu vida, que Él se revele en tu vida a través de su poder, es a través de la fe. Entonces, queda claro, milenios, usen su fe, la fe, porque, miren qué bonito, es imposible agradar a Dios sin fe, eso está escrito en su palabra. Acuérdense, no caigan en esa mentira, digamos, que por ser bonito, por ser una persona, vos automáticamente vas a conquistar, vas a tener todo lo que Dios te... No, 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 vos vas a conquistar, vos vas a tener todo lo que Dios promete cuando actúes tu fe. ¿Ok? Entonces, milenios, queda ese mensaje para ustedes. Espero que les estén sirviendo esos videos. Vamos a seguir, estamos en el cuarto, son 15. ¿Ok? Un abrazo, milenios. Tengan un buen día. Tengan una buena... Ya viene el fin de semana. Vamos a seguir haciendo los videos el fin de semana también. ¿Ok? Un abrazo, milenios.